Hablemos de falta de planeación. Clínica SaludCop, y aquí quiero hacer énfasis en un tema importante. La Clínica SaludCop, el gobernador del Magdalena, en fecha 4 de abril del año 2020, es decir, estamos a escasos cuatro días de cumplir un año, llevó todo su andamiaje comunicacional, todo su aparato estratégico, toda esa parafernalia que él acostumbra a incorporar en cada uno de sus pronunciamientos para decir que iban a dotar la Clínica SaludCop con camas UCI y que iban a ponerla al funcionamiento o a disposición de la ciudadanía del departamento del Magdalena. Pues bien, debo reconocer que el gobernador hizo las gestiones, presentó un proyecto el día 11 de mayo a las 11.01 de la mañana ante el Sistema General de Regalías por valor de 49.161 millones de pesos, precisamente para dotar, adecuar la Clínica SaludCop y los pisos 5 y 8 del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Ahí está el certificado en el que la gobernación del Magdalena, día 11 de mayo, presenta este proyecto, repito, por 49.161 millones de pesos. El Sistema General de Regalías, el día 13 de mayo, es decir, menos de 48 horas después, le indica que se deben hacer unas correcciones al proyecto, correcciones de forma para que estos recursos puedan ser asignados al departamento y se puedan utilizar en la prevención y atención del COVID-19 en el departamento del Magdalena. Un total de 24 correcciones. Aquí está señalada, señor secretario. Y usted, secretario de Planeación, que está acá, 24 correcciones de forma. La repito, por ejemplo, revisar y ajustar cifras de fallecidos. ¿Cuánto se demora usted, señor secretario de Planeación, señor secretario de Salud, en ajustar esa cifra? Por ejemplo, son 24 correcciones de forma que esa revisión se la hicieron en menos de 48 horas. Repito, 11 de mayo, presentado el proyecto. 13 de mayo, presentadas las correcciones. ¿Qué pasó en medio de esos dos días que esos 49.000 millones de pesos no llegaron? Intervención, el 12 de mayo, del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Entonces, el gobernador, que había hecho las gestiones, que había solicitado los recursos y que se le iban a entregar por parte del Sistema General de Regalías, en lugar de hacer las 24 correcciones de forma, y que usted, señor secretario de Planeación, doctor Moscote, debe saber, y si tiene el documento, que no se demora más de un día en hacerlas, dijo que no, que ya no se hicieran, dio la orden, a quien por entonces era la jefe de esa oficina, que no se hicieran esas correcciones porque ya no era él quien iba a manejar esos recursos, sino que iba a ser el agente interventor del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Entonces, ¿qué hizo ahí el gobernador? Le negó al departamento del Magdalena, a la salud del Magdalena, 49.161 millones de pesos para la adecuación de la clínica Saludco, para la adecuación de los pisos 5 y 8 del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, y sobre los cuales hoy no estuviéramos padeciendo tanto esta situación en el departamento del Magdalena. Ahí están las evidencias, yo no me lo estoy inventando, señor secretario. ¿Por qué el gobernador no permitió que la oficina de planeación hiciera esas correcciones para poder nosotros tener 49.000 millones de pesos que le hubieran servido al departamento del Magdalena para afrontar esta crítica situación que estamos viviendo? ¡Gracias!